Hace ya seis años que el Ayuntamiento de Boyullos decidió privatizar el servicio de agua y basura a los ciudadanos con la promesa de que bajaría el precio. Pero transcurrido este tiempo, el precio que se está pagando es más del doble de lo que se pagaba antes. Así lo ha advertido el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Boyullos, Rubén Rodríguez, quien ha alertado de que el Grupo Independiente y el Partido Popular están jugando con los ciudadanos con un bien de primera necesidad como es el agua. Por esta razón, el dirigente socialista ha pedido al equipo de gobierno que inste a Qualia a llevar una bonificación real en la factura. Desde el Partido Socialista seguirán insistiendo para que la factura del agua se ajuste a un precio real de mercado, tras lo que ha señalado que el agua no debe ser un artículo de lujo para los ciudadanos de Boyullos. Rubén Rodríguez también ha denunciado que el equipo de gobierno sigue sin presentar a los ciudadanos los presupuestos municipales para este año 2014.